Las coincidencias son extrañas, pero así deben de ser las coincidencias. Una coincidencia me llevó a conocer al maestro Mauro Delgado Jiménez, director general del SECAM. Una plática amena donde surgió la idea de realizar y plasmar un mural en la institución. La ciudad de Guadalajara Cómo la vida, la vida, la vida y el amor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.